Mientras tanto, el FOBIAL colocó en Bolsa de Valores el tercer fondo de titularización por un total de 25 millones que servirá para el mejoramiento de las vías de acceso de nuestro país. Esta tercera colocación forma parte de un programa de financiamiento del FOBIAL que permitirá continuar con importantes proyectos para el mejoramiento vial. Gracias a esta sinergia y este mecanismo que se ha creado, nos ha posibilitado ser altamente efectivos no solo en la colocación de la titularización tanto del primero y segundo tramo, sino como lo hemos escuchado de este tercer tramo que a pocas horas prácticamente está colocado una buena parte de los recursos. Entre los proyectos por ejecutar con los recursos de esta titularización destacan la construcción de un paso multinivel en la intersección entre la carretera al aeropuerto y calle Aguizúcar, frente al Rancho Navarra, y el mantenimiento periódico de la Avenida Roosevelt en San Miguel. Nuevamente nos estamos reuniendo en un evento que es de mucha importancia para el mercado de valores. Una vez más, la figura de la titularización ha permitido financiar infraestructura para el país, en este caso la tercera titularización del Fondo de Conservación Vial, hasta por 25 millones de dólares. Definitivamente la bolsa, con esto el mercado y la bolsa reafirman las múltiples posibilidades para financiar infraestructura en nuestro país. Y es a través de esta figura de la titularización, que viene siendo ya prácticamente la catorceada titularización, en la cual se están financiando la economía y el desarrollo del país. La emisión se colocó a través del sistema electrónico de negociación de la Bolsa de Valores, una plataforma que demuestra la transparencia, equidad y eficiencia de las negociaciones bursátiles. Todo esto se traduce en la modernización vial y la generación de empleos directos e indirectos.